Este próximo viernes, Juan Carlos, tenemos una cita importante en Chipiona y es porque le vamos a rotular con su nombre a un espacio público, concretamente a un mirador, con el nombre de José Manuel Caballero Bonal. Quizá el escritor vivo más importante que hay en este país, en estos momentos permanente y eterno candidato al premio Nobel, ¿no? Premio Nacional de Literatura, premio Cervantes, en fin, ¿qué podemos decir, Caballero Bonal? Amén de contar que desde hace décadas tiene una residencia en Montijo, en términos municipales de Chipiona, donde escribió parte de su obra, ¿no? Tenemos al Consejo de Cultura, Rafael Pastorino con nosotros. Rafael, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristóbal. Bueno, al final está todo ya casi dispuesto, ¿no? Para ese acto que va a tener lugar el viernes. Sí, está ya todo casi, quedó un pequeño fleco para terminarlo, pero nos ha confirmado hoy esta mañana la hija de José Manuel que va a acudir al acto. Ya tenemos horario, tenemos la ubicación como ya se aproba por pleno y la predisposición de hacer justicia y darle un merecido reconocimiento a una persona de tal calibre, tan ilustre como es Caballero Bonal en nuestra localidad, que, como bien has dicho, tiene una especial vinculación con este pueblo y creo que es de justicia que a este pueblo le corresponda a un autor así. Vamos a intentar nosotros en estos días recuperar el pregón del Moscatel que dio, que es antológico, a ver si es posible, porque los sistemas de grabación de aquel año, el año 2001, creo recordar, eran bastante complicados y cuando va pasando el tiempo, pues, se hace mucho más difícil encontrar un reproductor para ese tipo de grabaciones. Pero, bueno, esperemos que sea posible. Digo como otra aportación más, que una persona que ha estado ahí pendiente y también de su grupo de escritores cercanos, algunos dieron en esas fechas y en fechas posteriores, en esos años, el pregón del Moscatel. También participó muchas veces en el concurso de Pandorga, a la antigua usanza que se hacía ahí en la playa de la Cruz del Mar. De la Peña y Meñita. Le gustaba ese ambiente. Lo que pasa es que ya José Manuel ha cumplido 90 años, José Manuel Caballero Bonal cumplió 90 años el pasado mes de noviembre y, bueno, pues, es más complicado ya él no asiste a actos públicos, si esta era su hija. Sí, su hija nos lo ha confirmado y él, por motivos, razones obvias de edad y demás, no ha podido asistir. Nos ha agradecido mucho el detalle que ha tenido el pueblo de Chipiona con él. Creo que, como bien he dicho, es merecido y justo. Y esperemos que, hombre, invitar a toda la población que nos acompañe el día 11 a las 8 de la tarde, en el que será, a partir de ahora, mirador, poeta, José Manuel Caballero Bonal, no escritor, porque el apellido se ha definido como poeta, un dato que le describe mucho, y de parte del ayuntamiento, hombre, yo tendré el gran honor de poder hablar de un premio Cervantes de las Letras, como darle un acto, que eso no se hace todos los días. Bueno, pues, un orgullo para Chipiona y extendemos la invitación a todos los chipioneros y visitantes para que estén allí ese día. El mirador, vamos a decirlo, está ubicando las canteras. Sí, entre el faro y lo que es el restaurante de las canteras, donde estaba el antiguo reloj solar. Frente a la calle El Perro, para entendernos, pues en ese punto, un punto muy especial, que está frente al Atlántico, frente a la desembocadura de Guadalquivir y frente a Doñana, que son, bueno, pues, parte de los universos literarios del propio Caballero Bonal. Fuente de inspiración para él, en su residencia en Montijo, y creo que es un lugar que tiene esa especial vinculación y significado con este autor. Bueno, pues, las citas ahí, hay que decir, en este caso, para también contarlo todo, que esto es una propuesta de la Comisión para la Revisión del Callejero, que viene funcionando para estos y otros asuntos, y que fue levada al Pleno, que lo apoyó unánimemente en su momento. Ha aprobado y que ha tenido todos los beneplácitos de todos los grupos políticos y de todos los colectivos, y ahora va a ser una realidad. Desde aquí también animar a la gente, pues, a que lean la obra literaria de Caballero Bonal en estos días. Nosotros, por nuestra parte, lo estamos haciendo ya hace unos meses. Aquí también en la radio, estos días, pero en noviembre, con motivo de su 90 aniversario, estuvimos haciendo una programación especial con microespacios sobre Caballero Bonal. Recuerden también que hay un disco muy interesante que se llama Banderas de Nadie, que al que puso vos José Mercé, con poemas de Caballero Bonal también, y es muy interesante. Si queréis buscarlo en internet o intentar escucharlo, creo que también va a ser muy interesante en esta fecha. Lo digo por aprovecharlo todo. También, haciendo referencia a algún tipo de obra de Caballero Bonal y demás, decir que en el acto que tendremos el día 11 a las 8 de la tarde, vuelvo a repetirlo para que quede la gente en su memoria, habrá también sorpresas de algún tipo de obra de Caballero Bonal. Un pequeño detalle, una pequeña pincelada de sus obras. Lo dejamos ahí. También avanzamos que José Mercé, Caballero Bonal, ha sido uno de los grandes flamencólogos, de los grandes escritores sobre el flamenco que ha habido en este país. Tiene obras publicadas interesantísimas. A ese respecto, lo digo por los que quieran también bucear un poquito más en la obra del autor jerezano, muy vinculadísimo a Sanlúcar, desde su más tierna infancia, desde su juventud especialmente. Y bueno, pues nosotros estamos súper orgullosos de tener un mirador dedicado a él ahí en el Atlántico, frente al Atlántico. Pues Rafael, la cita el viernes a las 8 de la tarde y estaremos. Exacto.